DISEÑO DEL PLAN DIGITAL DE CENTRO Para impulsar el uso de los medios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cada centro realizará un plan digital de centro personalizado e integrado en el proyecto educativo. El diseño del plan digital de centro debe partir de un análisis de la situación del centro. Para este análisis, los centros educativos pueden hacer uso de la herramienta de autoevaluación SELFIE, que les permite reflexionar sobre la situación de partida. A partir de la autoevaluación, los centros realizarían un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Una vez analizada la situación de partida, los centros elaborarán su plan siguiendo esta estructura. 1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Con el objetivo fundamental de abordar la brecha digital existente, se formularán metas realistas, específicas y evaluables. 2. ACTUACIONES Comprenderá las actuaciones y metas y deberá incluir un protocolo, tanto para la enseñanza presencial como para la enseñanza a distancia con medios digitales. Las actuaciones concretas se agrupan en torno a los elementos del marco europeo de organizaciones digitalmente competentes. 3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Infraestructura Liderazgo y gobernanza Aprendizaje y enseñanza Desarrollo profesional Contenidos Evaluación Redes de apoyo y colaboración 3. LAZOS Una planificación flexible será de utilidad para guiar, comprobar y visualizar la evolución del plan digital de centro. 4. EVALUACIÓN Mediante el empleo de indicadores de logro, cada centro evaluará preferentemente a final de curso los progresos, en función de los resultados obtenidos y de las condiciones de aplicación, y podrá actualizar el plan digital de centro. Es fundamental que el plan digital integre un enfoque de centro sobre el uso de los recursos pedagógicos digitales disponibles, convirtiéndose en un proyecto compartido por todos los miembros de la comunidad educativa, que dé coherencia y guíe el uso de las tecnologías. Sumamos con la educación digital. ¡Gracias!